No hay que perder de vista que el PRI surge de un movimiento revolucionario. Lo crearon en la época del General Calles. Luego se transforma en el Partido de la Revolución Mexicana. Y ahí surge la CNC, surge la CTM. Luego, son procesos, ese partido va perdiendo su esencia revolucionaria. En 1939, para enfrentarse a la política popular y patriótica del General Cárdenas, surgió el PAN, opositor al PRI, para oponerse a la política popular y patriótica del General Cárdenas. Y el Partido de la Revolución Mexicana se convierte en PRI. Y ahí empieza ya un cambio completo. Sin embargo, no se abandona la política de apoyo al campo, a los obreros, al pueblo. Y se corrigen cosas, porque después de Miguel Alemán, viene un buen presidente, don Adolfo Ruiz Cortines, que es una gente honesta. Y luego viene un presidente que solo tiene una mancha lamentable, o dos, pero una, que fue el asesinato de Jaramillo. Bueno, se viene descomprendiendo, pero llega el 88. Y ahí, el programa del PAN, el PAN decía, yo no me adhiero al PRI. Entonces el PAN dice, nos robaron nuestro programa. Entonces los del PRI dicen, no, es la modernidad. Entonces a partir de esas líneas, pues ya es otra etapa en el PRI. Y ya abandonan completamente todo lo que fueron durante mucho tiempo. Por eso se empieza a hablar del PRI. Y cuando nosotros hablábamos de que era el PRI, decían, no es cierto. Yo hasta decía, la única diferencia que hay entre el PRI y el PAN, es como la diferencia que hay entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Entonces, pasa el tiempo, pues ya se fusionan por completo. Y es lo que estamos ahora viviendo. Yo tuviese que dar un consejo a los del PRI, pensando en voz alta. Les diría, reivindiquen su historia. Ojalá y no se afecten los partidos. Se requiere de oposiciones fuertes. Si se tratara como antes de simular de que hay democracia, ya hubiésemos llegado a acuerdos con ellos. Ahora dicen que el movimiento nuestro es el nuevo PRI. Bueno, y si es tan malo lo del PRI, ¿por qué se aliaron al PRI los del PAN? Primero, no vernos como enemigos, sino como adversarios. ¿Y cómo adversarios a vencer? Tienen que buscar la forma de renovarse.